Muy buenas a todos, estamos en Legend Biohunters Bueno, ya he estado probándolo, ya he estado jugando Es una beta cerrada, la cual solo habrá acceso hoy domingo Y bueno, les pedí una clave anoche La verdad es que se la pedí tarde y se han portado genial Porque me la han dado super rápido, esta mañana a primera hora prácticamente ya la tenía Y eso que ponía que tardaban como una semana o dos Yo me he puesto en contacto con ellos a través de otras secciones Por eso creo que ha sido más rápido todavía Bueno, la desarrolla de Playstar, que es una desarrolla española Y bueno, pues ya hicieron una beta anterior Me imagino que habrán mejorado cosas y demás Lo que nos permite es básicamente escoger a unos 6 personajes Dos de cada clase Las cuales son, pues bueno, básicamente la del de cuerpo a cuerpo, ¿no? Están los tanques y están los... como los Hailer, ¿no? Pero que tienen otras acciones, no exactamente esos rangos Si nos vamos a agentes Bueno, aquí tenéis a todos los personajes Es April, Leilon, Rido, Comark, Hewn y Wita, ¿vale? Hasta ahora tenemos desbloqueados 6 personajes, cada uno con sus habilidades Así que echamos un vistazo a lo que te dejan prácticamente mirar en todo ¿Vale? Te dejan cambiarle las skins del color que tú quieras Te dejan elegir el tipo de vehículo que puedes llevar Para moverte de una zona a otra, ¿vale? No es para nada más Os logran más para poder spawnear, botear y demás Hay bastantes, algunos muy graciosos y demás Y los emotes, igual lo mismo Pues que si llorando, que si no sé qué Que si tal, que si pascual, que si me enfado Y todas esas cosas que tienen Añadirá un pase de cacería Que incluso ya en la página web se puede ver El pase de cacería y demás Así que ahora nos han dejado y nos han desbloqueado Lo que son 3 equipos contra 3, ¿vale? La partida se va a desarrollar en un mapa cerrado ¿Vale? Es bastante amplio, bastante grande Donde se van a spawnear una serie de criaturas Rollo dinosaurios chiquitillos Los cuales tendrás que matar Para aumentar el nivel tanto como puedas Después de un tiempo Se habilitará la arena Donde saldrá un gran boss Y ese boss es el que hay que intentar matar Cuestión, no será fácil Porque el otro equipo intentará hacer lo mismo Ganará el que más partes le rompa O el que más daño haga A ese dinosaurio gigante A ese monstruo que saldrá en la arena O el que consiga matarlo primero El equipo que más daño le haga O antes le mate O así lo he entendido yo Es el que ganará Puedes construir unas torretas Puedes construir Unos muros Puedes construir una zona de respawn Porque si no siempre saldrás en tu base Que será la última esquina del mapa Y luego puedes construir una especie De láser Que como que trajetean al objetivo Y le haces más daño O algo similar He leído No me he fijado mucho Así que sin más rollo Vamos Let's go Play Solo te deja 3 contra 3 ¿Vale? El competitivo nos lo meterán Más adelante Así que Vamos a ello Bueno Vamos a empezar con el primer personaje Con el que pude elegir Básicamente porque fue un poco ahí A lo loco Así que os explico brevemente el personaje ¿Vale? En los próximos vídeos serán mucho más gordos Os explicaré el personaje Que no sé hablar hoy Os explicaré el personaje Os diré las estadísticas Y empezaremos a jugar Yo en el juego os diré cosas como Pues no sé qué hace No sé qué tal Porque realmente Los personajes los estoy viendo después Así que no me enrollo más Para que no se haga muy largo Y os digo que Vamos a empezar a jugar con Elon En la escena de Elon Cuenta con la habilidad de daño en área Y control de multitudes Es capaz de forzar la retirada Del equipo enemigo Con su lanzagranadas Puedes mejorar la velocidad de disparo De sus aliados Y curarlos cuando estén en apuros La verdad es que es uno de los personajes Que más me ha gustado Lanza granadas Dispara granadas Y explota el contacto Generando daño en área ¿Vale? Las granadas no van donde tú dices Si no tienen paraguas Le tienes que ir calculando Granada curativa Es una de las Las tres siguientes que vamos a ver Son las habilidades que tienen Granada curativa El arma de Elon Lanza una granada especial Que cura a los aliados Durante unos segundos Eso está muy bien Ya os digo El drone hacker Elon envía su drone volando Si logra detectar enemigos Ser que inflige daño Y desactiva las habilidades Del enemigo Durante unos segundos Eso está muy bien Me hubiera gustado saberlo antes Antena Al activarla Genera una zona En la que Elon Y sus aliados Obtienen una mejora temporal En la cadencia De sus armas primarias Es decir Que con el arma principal Disparamos mucho más rápido Así que Ya está Os he explicado Cómo funciona Elon Yo lo estuve descubriendo Así que si digo Cosas incoherentes a esto No os preocupéis Era normal Seguimos Vale Esta es la pantalla de selección Tenemos a los tres Dijéramos que Que disparan de rango A los dos Que hacen Bueno así decirlo Vamos a elegirlo a Rido ¿Puedo elegir a Rido? No Tengo que elegir un tanque Obligatoriamente Ah no Porque a Rido no me deja Ni Rido ni Apple me deja Porque ya lo habrán elegido ellos Con lo cual Vamos a elegir a Q No me ha dado tiempo Nos hemos quedado con Elon Bueno sin problemas Pues a Elon Que todavía no lo he manejado Hay que probarlos todos Así que ya os digo Hay que intentar subir Al nivel 10 Lo más rápido posible Y a partir de ahí Ir a por el bicho Que es cuando Más daño le haces Bueno pues aquí seguimos todos Vale Bueno este es el mapa ¿Vale? La zona donde se spawnean Lo tengo Aquí La zona donde se spawnean Los bichos Para subir de nivel Es esta ¿Vale? Esta es nuestra zona de respawn Esta es la suya Y aquí es donde será la arena La batalla final Y de hecho aquí te pone Como misiones chiquitillas ¿No? Pues sube de nivel Mata No se que Y esas cosas Así que venga Vamos a darle caña Porque la moto No es infinita De hecho casi se me va a gastar Ya pero bueno Lo primero que hay que hacer Es ir a la zona de respawn De bichos ¿Vale? La estrategia es siempre la misma Intentar controlar Las zonas de spawn De bichos Para poder Levelear mejor Subir de nivel Vamos a usar la moto de nuevo Venga Ahí vamos Y contra antes subas a nivel 10 Más daño la harás al monstruo final Con lo cual Mucho mejor Vale Esto está La moto Se maneja un poco así Y ya que no puedo No se A ver A ver No se puede cambiar la sensibilidad ¿Vale? Con lo cual Pues es un poco ahí la cosa Vale Vale Ahí se ve como ya está La gente disparándose Esta es la zona de spaneo De monstruos Mira de hecho ya vienen aquí Vale Tengo una habilidad Bueno Tengo varias Que según vayamos matando Subiremos de nivel Vale Esto parece que hace daño en área Vale Cuando les matas Salen unas burbujitas Que se me han ido para arriba Esos de la mía Se han quedado como pillados ¿No? Bueno ahí está Estas bolitas son las que nos van a permitir Construir estructura Ojo Quieto crack Quieto crack Vale Se lanza como Como mini bolas Rollo granadero Vale Ves 150 de experiencia Seguimos subiendo nivel Vale Y una vez que tenemos bolitas Con la F Podemos construir torretas Con 150 Podemos construir una torreta Que nos viene muy bien Y al subir de nivel Como veis abajo a la derecha Bueno Lo tapo yo un poco Pero está Para poder subir de nivel Vale Así que vamos a subir de nivel Este por ejemplo Vale Quiero construir una Arriba Vale Lo suyo es llenar Ah mira Ya ha construido el compañero esto Así que perfecto Pues entonces lo que voy a hacer yo Es construir una torreta aquí 500 No si no tengo 150 No he construido nada No he dicho nada Vale Ahí estamos Vale 120 Vale Ha construido el respawn Muy cerca Entonces no permite Que se ponen Los bichos De hecho Ahí al lado Han puesto otra zona Eso Lo tenemos que cargar ahora Vale La zona de respawn Ha cambiado Vale Yo voy a poner aquí Una torreta Para intentar Proteger nuestra zona De respawn Y esta será la suya La Q que es Vale La Q me da rapidez de disparo En mi rango de zona Perfecto Bueno bueno Pues eso no está nada mal Vale Vamos a irnos A la otra zona Y nos vamos a curar Hay curas por el mapa Que son estas Estas bonitas Dejas cogerla Y me cura Eso es Vale Están aquí arriba Estos cracks Así que hemos ido por ellos Uno fuera Otro por aquí Vale Yo creo que con eso cura Vale Creo que tengo la opción De poder curar Con el botón derecho Vale Así que vamos a ponernos esta Que nos va a disparar Más rápido para nosotros Y ya iremos curando Los compañeros Vale O sea que este es Más tipo healer Porque la opción La segunda habilidad Es como que Ataca Con lo cual Guay Vale Pues vamos a irnos Ahí va con la moto Porque van Van a la zona de spawns Porque para subir niveles Es lo que nos interesa Realmente Vale Vale Le hemos curado Porque Están por aquí Vale Vamos a poner En esta zona de aquí Una torreta Para todo el que se acerque Y mira Aquí tenemos para cura Perfecto Vale La arena está abierta Vale A partir de ahora Se puede ir a por el monstruo Ojo El mundo está ahí arriba El bicho Ve tío Vale Siguiendo subiendo el nivel Vamos a poner Otra torretita por aquí Cuando tenga 150 Vale Cada bolita Son 20 Por lo que veo Vale Hay uno por aquí Que está dando Vale Esto es Ok 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 El daño en área Pero claro Esto Hace parábola Con lo cual Ojito A ver si me dejan Construir la torreta Eso es Quieto ahí Vale Vale ¿Me puedo curar así? Sí Perfecto Bueno 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 O sea que tengo para cura Para poder destrozarles Vale No vamos 130 de más me llevo Vale Somos nivel 5 Vamos a ver si somos capaces De subir al nivel 10 Y una vez que subamos Al nivel 10 Lo tendremos todo Mucho mejor Intentaremos ir a por el boss final Es cuando realmente Se le hace Daño No sé si hay más de nivel 10 También os lo digo Vale Ahí se ve El haz De luz Vale Hago daño en área Perfecto Vale Hay un enemigo ahí Pero me interesa Subir de nivel Eso es Vale Yo me llevo en los niveles Ojo Me he equivocado Vale Y ahora vamos a No No Quítame esto Vale 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 Se han caído Perfecto Último 130 Vamos a ver si Venga Subimos de nivel No Otro nivelillo más Esa es la buena Vamos a poner Otro por aquí Vale Tengo Quiero construir Un respawn Nuestro Cerca de De la arena Increíble Vale 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 Eso es Ya tenemos Nivel 7 Como veis Ellos también Disparan Subimos de nivel Vale Vamos ¿Dónde estamos exactamente? Vale Mis compañeros Están ya allí Pero es Un poco pronto Ya os lo digo Voy a construir Aquí Son 200 Tengo 200 ¿No? Sí Vale Voy a construir Aquí entre las dos Torretas El respawn Para que tengamos Uno también En la otra punta Un poquito más cerca Responeamos ahí O sea aquí O sea tenemos por aquí también Vale Mis compis están con el bicho final Pero ya os digo Que es un poco pronto Hay que llegar mejor Al nivel 10 Perfecto Además nos vamos a llevar Mira 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 Quien está aquí Lo tengo para disparar o que Recarga hombre Vamos a hacer una cosa No No Vale Ok 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 Bueno pues esta zona de respawn Ya se ha acabado Nos llevamos todo esto Soy nivel 9 ya Estoy a punto de subir al nivel 10 Vale 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 soy nivel 10 ya Yo creo que ya más no se puede subir De hecho no me sube más Así que Lo vamos a llevar todas las bolitas que podamos Vale y me voy Calma 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 Me ha pillado bien Porque justo me estaba montando en la moto macho Vale Vamos a pillar un par de curas De momento Nos curamos nosotros mismos La cura No es que sea muy allá Vale pillo esto también Vamos a tope Venga ahora si Hay que ir a por el monstruo final Ya de todo Esto manda a los bichos Que no veas como me han quitado ¿Sabes? Hay una cura aquí también ¿No? Si perfecto Tengamos cura Me autocuro Venga y nos vamos directamente Al boss final Que vamos a intentar Aplacarle un poco Vale arriba Al centro tenéis El tipo que queda de partida Y el daño que Supuestamente Le andamos haciendo Y demás Me voy a alejar de las corretas Para que no la destroce Vale Venga ahí vamos Venga vamos 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 Vichejo Arriba a la derecha Estáis viendo subida No 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 Uff chaval Como veis Fácil No es Tengo que ir curándome Como sea Venga No 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 Hay que salir de aquí abajo No Me ha pillado Bueno pero hemos bajado Bastante la verdad Ay tengo que hacer Para respawnear Al lado del monstruo final Eso sería muy bueno De hecho tenemos aquí una El monstruo final Es por allí Vale Deberíamos de construir Para Para recoger Y Spawnear Al lado del monstruo final Pero bueno Estamos bastante cerca La verdad Eso es Vale Estamos bastante cerca Venga Ahí vamos Como vas de vida Vas bien Venga vamos Vamos Venga ya le hemos roto Varias partes Como veis Como veis ya tenemos Dos puntos azules A favor Vale que le queda Le quedará A ver Le queda el brazo Ojo Le queda ese brazo Vale Hay que darle a ese brazo Hay que ir rompiéndole Las partes Ya no se que brazo es Que le queda Ojo Vale Vale Ahí le damos Ahí le damos Caña Vale Vale Estamos poniendo Muchísimo Ahí Este es el brazo Bueno Hay que darle Venga vamos Vamos Ojo Uy no me ha dejado curarme Vamos Vamos Ojo Le debe de quedar Muy poco ya De hecho las torretas Le están bajando Cada dos por tres Venga salimos aquí Y vamos Salda contra Perfecto Venga Vamos que lo tenemos Además es que lo tenemos Aquí al lado Con lo cual Ya Le han roto entero ya Le han roto todas las partes Yo creo ya Si Perfecto Pues le acaban de romper Todas las partes Los compañeros Ah no Mira le faltan dos partes todavía Pero le han bajado la vida suficiente Como para destrozarlo Así que hemos ganado Vámonos Yee hee